Ya, 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 ya. No se lo hagan todo. ¡Gaja, tu bebé! ¡Cuidado! 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 ¿No hay algo malo ahí? Deja quejártelo y me di. Muchas gracias, Marta, por recibirnos y por la comida. Yo lo siento mucho, chiquillas, pero... no se van a puerquear. ¿Viste? Ya sabía. No, pues, voy a decir. Yo le prometo que no vamos a hacer ningún atago. ¿En serio? No. Lo que pasa es que estoy tratando de instalarme con mi cabro y la cosa no está fácil. Se entiende igual, sí. Los problemas con la familia son complicados. Además, las acabo de ver en la tele. ¿Qué? Todo el mundo las está buscando. Les dicen las preciosas. ¡Preciosas! ¡Qué lindo! Ay, no te vayas, esa roya también fea. ¿Vos serás la fea? ¿Las ve yo la fea vos? Ya, ya, ya. Está bueno. Oye. Se pueden quedar durante el día hoy. Yo voy a salir con ellos y volvemos a la tarde. ¿Qué dijeron en las noticias? No sé, yo apagué la tele para que nadie las viera. A esta altura la Palo Santo ya tuvo que haber cantado que andaba con nosotras. Oye, ¿vos estáis tontas? ¿Qué te dije? ¿Te dije que no nos ibas a piar? ¿Te lo dije o no te lo dije? Elcita, relajá la vena. Todos se miran diciendo a la posta. No seas ilusa. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le corre? ¡Está bueno! ¡Basta! Siéntese. Que no se te olvide nunca. Córtenla. Siéntense, ya. ¡Esta que me saca los chulos de tu canazo! Elsa. ¿Está bueno ya? Mírense Todo el rato peleando Así no se puede No, si yo no las puedo ayudar Estoy tratando de rearmar mi vida Nosotras también Mírense